¡Oye, mundo! ¡Tracer está aquí! ¡Hola! ¿Voy a alegrarle el día a alguien? ¡Súper! ¡Hola, cariño! ¡Ya llegó la caballería! El mundo siempre necesita más héroes. Nunca está de más practicar un poco. ¡Wow! Ahora sí que siento algo de disociación temporal. ¡Oye! ¡No es momento de cruzarse de brazos! ¡Mantén la calma ahí! ¡Mantén la calma ahí! ¡Mantén la calma ahí! ¡Déjaselo a Tracer! ¡Vuelvo enseguida! ¡Me parece que necesitas un descanso! ¡Tira y anota! El mundo siempre necesita más héroes. ¿Nunca sientes como un déjà vu? ¡Hola, cariño! ¡Ya llegó la caballería! ¡Tracer aquí! ¡Lucha por el futuro! Ya recorrí todo mi mundo, así que es bueno conocer uno nuevo. No sé cómo llegué aquí, pero debo decir que no es lo peor que me ha pasado. Estar perdida en el tiempo fue muy aterrador. Además, imagina si tenía que generar 1.21 gigawatts de energía para regresar. Mi amigo Winston creó este acelerador para mí, aunque todavía no conozco todas las funciones, como este interruptor. Ok, última vez que lo toco. Es bastante raro tener que usar un acelerador temporal, pero al menos soy la reina de la puntualidad. No todo era diversión en Overwatch, ¿sabes? He visto cosas que me pusieron los pelos de punta. Héroes, aventureros, superdotados, parece que todos llegaron al nexo. Hasta algunas otras cosas que no sé cómo calificar. La seguridad de este lugar es peor que la del Museo de Overwatch. ¿Por qué los otros héroes no se mueven mientras disparan? ¡Es mucho más práctico! Entonces, me di cuenta de que había dejado la reserva de mantequilla de maní de Winston en el casco de Reinhardt. Y él trataba y trataba de quitárselo, pero ni se movía. Y Torbion reía y reía. ¡Qué bueno fue! ¿Alguien conoce un buen lugar donde vendan fish and chips? ¡Me muero de hambre! Bueno, equipo, ¡hagámoslo! ¡El último en llegar es un huevo podrido! ¡Esto va a ser genial! ¡Ya los tenemos! ¡No hay dudas! ¡Ya ganamos! ¡Mi acelerador temporal reacciona a tu presencia! ¡Wow! ¿Qué eres? Digo, eh... ¡Hola! ¡Genji! ¿Lista para una práctica? ¿Y yo que creía que estaba perdido? ¡Sube el volumen, Lucio! ¡Wow! ¿Y a ti qué te pasó? ¿Qué? ¿En serio? ¡Ay! ¿Tengo que trabajar contigo? ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Tengo a alguien de Overwatch de mi lado? ¡Oh! ¡Esto va a ser pan comido! ¡No te imaginas la alegría que me da verte! ¡Mmm! ¡Ehm! ¡Me das un poco de miedo! ¡Prepárate! ¿Quién está listo para la acción? ¡No me verán venir! ¡Enfrentémoslos juntos! ¡Ni te imaginas cuánto tiempo llevo preparándome! ¡No te conviene perderme de vista cuando esto termine! ¡De acuerdo! ¡Tendré que hacer lo mejor que pueda con lo que tengo! ¡No, por favor! ¡Quinston no me lo perdonaría nunca! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Como sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Siempre tan gracioso! ¡No tienes por qué ser tan descortés! ¡No, por favor! ¡Winston no me lo perdonaría nunca! ¡No soy de ningún futuro! ¡Yo vivo en el presente! ¡Creo! ¡Te juego una carrera hasta el final de la partida! ¡Si Winston es raro, imagínate tú! ¿Qué? ¡Imposible! ¡Esto no puede ser verdad! Bueno, este reino también está a la espera de más héroes. ¡Nadie puede detenernos cuando estamos juntos! ¡Eso estuvo todo lo contrario de increíble! ¡Uf! ¡Habla! ¿Qué? ¿Esperabas a alguien más? ¡Je, je, je! ¡Tira! ¡Y anota! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Eso debe doler! ¡Ja, ja! ¡La velocidad es mortal! ¡Toma eso! ¡Ja! ¡Excelente! Sé que puedes hacerlo mejor. Apuesto a que ahora estás más perdido todavía. ¡Ja, ja! Hmm. ¿No deberíamos estar en el mismo equipo? ¿Qué? ¿Pandas que hablan? ¡Facilísimo! ¿Quién sigue? ¿Alguien más? ¡Nada va a detenerme! ¡Estoy de racha! ¡Wow! ¡Soy yo! ¿Mi acelerador temporal está fallando de nuevo? ¡Parece que saliste de una película de Alfred Glitchbot! ¿Acaso esa fue una maga de carne y hueso? ¡ sleica de Tennessee! ¡Aca, yes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aca, no! ¡A! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así está mejor! ¡Te lo agradezco! ¡Eres mi salvación! ¡Tengo pocas municiones! ¡Nope, ni una munición! ¡Me faltan municiones! ¡Gracias, queridos! ¡Sensacional! ¡Gracias! ni hablar no no nuestro aliado necesita nuestra ayuda necesito ayuda necesito ayuda aquí prepárense aquí directo a su núcleo necesitamos a estos mercenarios como refuerzos ataquemos este fuerte captura en esta torre de vigilancia capturemos este objetivo tenemos que recoger esto bien tenemos que recoger esto vamos a querer más de esto tengan cuidado eso no es nada bueno defiendan conmigo expulsen los del núcleo alájenlos de este fuerte protejan esta estructura con todo lo que tengan defiendan esta estructura así oigan alguien necesita nuestra ayuda ayúdenme a rescatar a este aliado no podemos permitir que derriben nuestra torre sáquenlos de allí esta estructura tiene que desaparecer arrasen este lugar no podemos dejar que se salga con la suya vamos todos disparen a este nuestro enemigo ha desaparecido el enemigo ha desaparecido encárguense de este objetivo en camino llegaré pronto retirada salgan de ahí pongamos esta cosa en marcha que alguien me ayude a mover esta cosa la carga está lista para irse entreguemos todo hagan sus entregas refuercen el ataque avancen vamos avancemos cuidado algo anda mal sensacional no se detengan ahora brillante sí eso les enseñará no te olvides de sanarte será mejor que visites esa fuente de sanación voy a hacer nuevos amigos sea como sea ya voy llegar en un parpadeo voy a retroceder un momento necesito un descanso no concéntrate lina cuentan contigo estoy harta de tus tonterías toma esto vas a caer objetivo fijado me parece que necesitas un descanso es muy fácil wow fabuloso estoy atorada me encanta esta parte hagamos eso de nuevo lo conseguiste podemos ganar esta gracias cariño brillante mucho mejor te tengo justo en el blanco le di objetivo fijado necesitas un descanso hasta la vista miren un regalito de lujo aquí tienes se acabó el tiempo en tres dos entrega especial nunca sientes como un déjà vu ahora por donde íbamos justo a tiempo intentemos otra vez gracias doc buena salvada de vuelta al trabajo de vuelta en el juego increíble de nuevo en la lucha espérenme una eternidad espere este instante los clásicos son eternos yo soy la dueña del reloj yo soy la dueña del reloj adiós nos vemos buenas buenas hola disculpa que mal gracias cariño gracias bien hecho ya fantástico no está nada mal buena elección wow eso sí que me gusta perfecto el tiempo está de mi lado me parece que necesitas un descanso no sé si yo soy cada vez más rápida o tú te mueves en cámara lenta arriba la frente equipo ya nos vengaremos supongo que yo misma me lo busqué no eso valió la pena no a la orden sí entendido sí capitán comprendido sí hay algo interesante por ahí a acelerar el paso el tiempo corre ojalá hubiera un pap por aquí